La unidad municipal de protección civil de Córdoba emitió una alerta preventiva ante el incremento de temperatura para las próximas 72 horas y un evento de su grada durante la madrugada del viernes. El encargado del departamento, Luis Chávez Ochoa, advirtió que para las próximas horas Córdoba podría alcanzar una temperatura superior a los 36 grados, clima que hace propenso a incendios. Tenemos una alerta previa precisamente por el tema de la temporada de calor, vamos a la alza en las temperaturas, recomendaciones para la ciudadanía en general, para que precisamente evitemos las quemas de basura o las salidas al campo y que pudieran generar alguna situación en caso de que hagan algún tipo de fogata. Hay que evitar este tipo de quemas controladas también, inclusive en la limpieza de los cañales o en su momento en los terrenos baldíos que a veces la gente acostumbra, aprovechando la temporada o por la temperatura, pueden aprovechar para hacer quema de basura o de hojas o de residuos de las diversas ramas que encuentran ahí. Hay que evitarlo. Tenemos pronosticado una entrada de surada para el día viernes, madrugada y para el día sábado, que se prolongaría hasta el día sábado. ¿Los vientos juegan? Pues estamos esperando un promedio de entre los 45 a 75 kilómetros en esta zona, entonces tenemos que tomar las medidas preventivas necesarias. Sí, tenemos hace rato, se atendió precisamente en el boulevard 5 de mayo un incendio en un lote baldío, precisamente de pasto, y hemos tenido el más fuerte registrado la semana pasada en el área de las colonias Gómez Morín, Independencia y también en lo que es el área de Vista Hermosa, con un promedio de 3 hectáreas aproximadamente.